Difunta Correa, Domingo 30, largada y llegada desde el Teatro del Bicentenario. El núcleo de la ciudad será el eje de un recorrido en el que la esperanza de ganar se hará sentir en cada kilómetro. Etapa 2, Villicún-Barreal, Lunes 31, largada desde el Circuito San Juan-Villicún y llegada a la Plaza de Barreal en Calingasta. Una ruta en ascenso será atravesada por la genética de un pelotón en un trayecto donde la fortaleza es clave. Etapa 3, Contrarreloj, Martes 1, largada desde la Municipalidad de Uyum y llegada al Embarcadero de Punta Negra. El tiempo jugará en contra y las cadenas se transformarán a lo largo de un imponente paisaje. Etapa 4, Valle Fértil, Hachal, Miércoles 2, largada desde Plaza de San Agustín en Valle Fértil y llegada a Plaza de San José en Hachal. La molécula de la resistencia será la base para mantener el ritmo en el trayecto de mayor exigencia. Etapa 5, Pocito, Jueves 3, largada y llegada desde el Estadio San Juan del Bicentenario. La potencia y la interés se codifican para crear una secuencia sólida en este recorrido. Etapa 6, Alto del Colorado, Viernes 4, largada desde la Municipalidad de San Martín y llegada al Cerro Alto del Colorado en Iglesia. La etapa reina es un sendero demandante que sacará fuerzas desde lo más profundo de los genes. Etapa 7, Villicún, Sábado 5, largada y llegada desde el Circuito San Juan del Villicún. El código genético será develado en un eslabón que recorre gran parte de la provincia. Etapa 8, Avenida Circunvalación, Domingo 6, largada y llegada en Avenida Circunvalación y Mendoza Sur. La herencia de esta pasión envuelve a la capital de la provincia para cerrar el ciclo una vez más. La pasión por el ciclismo se enciende en nuestro ADN. Vuelta a San Juan 2022, donde todo empieza.